Y gracias a Spirit Computación, que le tiene lo mejor en tecnología y computación en este inicio de clases para lo que es el ciclo escolar 2020. Visite nuestras tiendas en Quetzaltenango y en la ciudad capital. Spirit Computación nos presenta qué ocurrió en el partido entre Xela y el conjunto de Misco en la jornada 2 del torneo Clausura 2020. Y vamos a las acciones más importantes del partido. Buena cantidad de público. Ahí el aliento del aficionado directamente desde la grada para que se tenga ese respaldo por parte del público. Un minuto de silencio tras el asesinato y la muerte del jugador Jorge Cudford. Ahí se dio precisamente el minuto de silencio en relación a lo que pasó este día sábado. Hablándoles del partido, un equipo de Xela que mostró algunas situaciones acá que se daban dentro del mismo. Y el once inicial del técnico Sergio Gea a través de José Carlos García en la portería, Manuel Moreno, Javier Elzurdo González, Jonathan Sousa, Víctor Mata, David Rugamas, Cristian Alvisuris, Juan Yash, Gerardo Arias, José Carlos Pérez y Óscar Belinets. Así se dio entonces la incorporación del once inicial. Pero sorprende el equipo de Misco en una jugada que se da acá en salida. El despeje a medias acá de Jonathan Sousa. Y muy bien para la definición de Daniel Marroquín, Bardales al minuto 9. Y los dirigidos por el técnico nacional Walter Enrique Claverí daban la sorpresa en el partido. ¿Por qué? Porque se daba ahí la posibilidad. En cuanto a la anotación, vean el disparo raso entre piernas. Acá el disparo y nada que hacer para el guardameta porque la pelota va pegadita al palo derecho de la portería defendida por José Carlos García. Y era así como el equipo de Misco se ponía en ventaja en el marcador. El árbitro del partido, Kevin Cacao, fue el que estuvo dirigiendo los destinos del mismo. Pero vean esta jugada interesante, potente disparo acá. Y es que cuatro minutos más tarde, Gerardo Alberto Arias Gaitán ponía lo que era el empate en el marcador. Luego del tiro de esquina, el centro, vemos acá, despeje la defensa y al final con un potente disparo ahí para alojarlo en la portería. Defendía por Ronnie Alexander Álvarez Quevedo. Y era como Xela entonces reaccionaba en el partido y daba el empate en el marcador para lo que era esta jornada interesante. El torneo nacional en el clausura 2020 ante su público se presentó el equipo de Xelajo. Fue este disparo de Cristian Alvizuris que pasaba cerca ahí de la portería defendida por el guardameta del conjunto de Misco. Ronnie Álvarez, más del equipo de Xela en la primera parte. Algo que intentaba también el conjunto de Misco a través de sus jugadores. Acá con este disparo de Brian Ordóñez, más del equipo de Xelajo que estuvo atento por las bandas, tanto del lado de la izquierda como por la derecha. Los centros para Belinets, acá el despeje de la defensa, luego el guardameta y se salvaba el equipo de Xelajo. Y es que Víctor Alexis Mata fue uno de los jugadores interesantes en el partido. Esta que se pierde acá a través del jugador del conjunto de Misco para lo que era la posibilidad en el ataque del conjunto de Misco a través de Dustin Coreas. Y en esta jugada, pues más del equipo de Xela que presentaba ahí, pues algunas atonantes de algunas posibilidades que se daban para buscar el arco contrario e irse al descanso con una ventaja parcial. Y así al final lo consiguió porque vendría este centro. Acá vean la jugada desde donde nace, no hay oposición del rival. Y acá en este recorte interesante que hace el final, el salvadoreño David Rugamas, que se estrena con el equipo de Xelajo en el fútbol de Guatemala, anotando una interesante definición a través de David Antonio Rugamas, Leiva al 32, para que el salvadoreño ponga el 2 a 1 en el marcador. Y así se iban a ir al descanso con la alegría del público que asistió en un buen número para este día sábado por la noche. Vemos la reiteración, cómo le va a pegar, pero este recorte es interesante ahí. Deja parado al jugador del equipo de Misco y vean dónde la va a poner medidito el guardameta. Y justo para lo que era entonces el 2 a 1 en el marcador. Y Shela que le daba la vuelta al partido antes de irse al descanso en esta posibilidad que se dio para lo que era el 2 a 1 en el marcador. Y una interesante jugada ahí a través de David Rugamas, que debutó en el encuentro y ponía entonces la ventaja parcial. Esa se perdía a través de Belines, que fue interesante para mí el jugador destacado del partido. Lo dijimos en la transmisión a través de Radio Fraternidad en el 99.1. Y la amonestación acá para el jugador del equipo de Xelajú, el caso de Gerardo Arias al 42. Así se iban al descanso. ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora, pero no sabes dónde comprarlos? ¿Dónde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación, donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? Y era así como se iban entonces a la segunda parte del encuentro. Xelajú con la ventaja parcial y lo que se daba entonces para el conjunto de Xelajú, Mario Camposeco en el segundo tiempo. Una jugada interesante y muy bien ahí para cerrar la posibilidad del equipo de Xelajú. Bien en la reacción del guardameta, que fue importante en esta segunda parte. El caso de Ronnie Álvarez, que evitaba la posibilidad del equipo de Xelajú. Está de Oscar Belines, que se iba a perder. Más del equipo de Xelajú, que fue incisivo en el ataque en la segunda parte. Y pues que aprovechó al final las posibilidades, el público que festejaba en el Mario Camposeco. Las situaciones que se dieron. Las tarjetas de amonestación. Xela pues al final terminó con un total de cuatro Marías en el partido. Didier Sagastume, que fue amonestado. Había ingresado en la segunda parte. Gerardo Arias, que fue amonestado en la primera parte. Esta fue una reacción interesante para evitarle ahí la situación a Oscar Belinets. También Cristian Alvisuriz. Y el caso de Víctor Alexis Mata, que fueron los amonestados en el partido. Así transcurría entonces la situación. Las variantes del técnico Sergio Egea en la segunda parte. Hizo ingresar a Didier Sagastume. Y el caso también de Edward Santeliz, que ya tuvo actividad dentro del fútbol. Luego de una lesión que lo dejó fuera de las posibilidades. Michael Meneses. El caso también de Diego Méndez. Y Jonathan Pozuelos fueron los que ingresaron en la segunda parte. Para el equipo de Misco. Por parte del técnico Walter Enrique Claverí. Y esta es la jugada que le pone al final. Pues el marcador 3 a 1 en favor del equipo de Xela. Fue un minuto 89. Y Oscar Héctor Belinets. Ahí el uruguayo. El argentino, mejor dicho. Que se estrenaba con el conjunto de Xela. Y era entonces como se daba el 3 a 1 en el partido. Y Xela pues que gana sus primeros tres puntos. En este torneo nacional. El clausura 2020. Con las anotaciones como vimos de Gerardo Arias. El caso también de el salvadoreño David Antonio Rugamas. Y Oscar Belinets. El argentino. Para lo que fue la victoria del equipo de Xela. El próximo miércoles va a haber actividad jornada 3. Miércoles 29 de enero. Y Xela va a visitar al conjunto de Siquinana. Mientras que Misco lo hará en su estadio. Enfrentando al equipo de Municipal. Esta ha sido una presentación. Como siempre gracias a Spirit Computación. Visite todas nuestras tiendas en Quetzaltenango. Y en la ciudad capital. Spirit Computación. Con lo mejor en tecnología y computación para Guatemala.